Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues hace tiempo que no hacemos un video, sé que ha sido una temporada un poco seca. Ya saben, se ha atravesado la vida, el trabajo y mil cosas y por eso no he podido subir videos, aunque ya los estoy trabajando en el contenido. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para dos cosas. Primero, estamos a punto de cumplir cinco años en el canal, entonces voy a dejar en el canal una encuesta o más bien un lugar para que ustedes puedan dejar preguntas. Voy a hacer un video especial contestando las preguntas que ustedes tengan respecto al canal o cualquier otra cosa. Igual en la descripción de este video pueden dejar preguntas. Otra cosa es estoy trabajando en nuevos tipos de contenido porque evidentemente me doy cuenta de que abarcar todo lo que queremos abarcar en este canal, que es toda la salud y medicina, pues es un espacio o una información demasiado amplia. Entonces vamos a empezar a utilizar otros tipos de contenido que me parece que aportan otro tipo de información que también es bastante relevante. Específicamente lo que quiero hablar ahorita es del arte. Evidentemente aquí en este canal nos importa mucho que la gente entienda y aprenda acerca de ciertas enfermedades, desde su fisiopatología y cosas muy específicas y moleculares hasta la vida real, es decir, cómo es la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, generalidades de estas enfermedades. Pero finalmente me parece que estamos perdiéndonos de un punto muy específico y es la vida real. ¿Cómo es que estos pacientes y cómo es que estas personas enfrentan la enfermedad que están enfrentando? Y creo que para esto el arte puede ser una muy buena aproximación. Justamente su objetivo es llevarnos a sentir y a experimentar las cosas que experimentan otras personas que no somos nosotros. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Se sabe que en la historia hay grandes obras de arte reflejando ciertas patologías y ciertos trastornos. Y entonces voy a dedicar una sección especial en la cual nosotros nos puede ayudar a entender más una enfermedad a través de arte y especialmente de arte popular, aunque tendremos algunos otros ejemplos de arte no tan popular. Y entonces lo primero que vamos a hacer hoy es una recomendación, recomendación de películas. Entonces hoy quiero empezar con una película que se llama To the Bones o Hasta los Huesos en español. Esta película se puede ver, está en Netflix y salió de hecho en el 2017. Y justamente esta es una obra que creó su directora, productora, escritora, que fue Martin Oxon. A ella ya la conocemos en series previas muy, muy buenas, especialmente Buffy la Casa de Vampiros, en la cual participó activamente. Y entonces en esta ocasión llega con un tema nuevo y es específicamente la anorexia nervosa. Ella misma padeció de anorexia nervosa y entonces también encontró un cast de otras actrices y de otras personas involucradas con esta enfermedad que decidieron participar en esta obra. La protagonista va a ser Lily Collins, que actúa como Ellen. Ellen en este caso es una chica de 20 años que padece por supuesto anorexia nervosa. Ella ya ha sufrido o ya ha sido expuesta a ciertos tratamientos, sin embargo no ha mejorado y de hecho cuando nosotros la conocemos sigue teniendo crisis y sigue teniendo muchos problemas con esta enfermedad. Y entonces decide, al no tener progreso previamente, su madrastra Susan le recomienda un programa específico que en teoría es mucho mejor, con el Dr. William Beckham, interpretado por Keanu Reeves, en el cual le pueden ayudar y pueden ver qué se puede hacer con su enfermedad en particular. Ella no quiere, está muy renuente porque ya conoce algunos programas de atención hasta que su hermana la convence de asistir a esta terapia. A partir de este momento, Helen o Lily Collins es internada en este lugar. Esto solamente es el principio de la película, no son spoilers demasiado grandes, pero a partir de este momento ya queda internada en una casa con otros pacientes que padecen anorexia, hombres y mujeres, y vemos justamente cómo es su vida dentro de esta casa, cuáles son las estrategias que llevan para tratar a estas personas y a qué se están enfrentando más allá únicamente de la anorexia. Desde temas de sexualidad hasta temas de confianza, temas de atención con los médicos, de otras enfermedades. Entonces esta película me pareció muy interesante porque justamente nos presenta a la anorexia nerviosa desde el punto de vista de los pacientes. Nos presenta un mundo balanceado en el cual más o menos se respeta la estadística, es decir, la mayoría son mujeres, pero también nos presenta a algunos hombres que desarrollan la patología y que los llevó a inmiscuirse en este tema de la anorexia. Otro tema muy interesante que abarcan es justamente el impacto de las redes sociales. El hecho de que las personas que tienen anorexia nervosa y bulimia y algunos otros trastornos alimenticios acaban formando incluso comunidades en la red, en la cual suben información y suben trucos para poder perder peso sin que la gente se dé cuenta y cómo en el tratamiento de estas enfermedades tienes que estar metido en este ambiente y tienes que entender qué es lo que se dice. Pero también esta información puede acabar destruyendo la vida de otras personas, como lo vemos en algunas interacciones que hay durante la película, en la cual no hacen tanto hincapié. Me hubiera gustado que hablaran un poquito más del impacto de estas redes sociales, pero sí se menciona que puede ser desastroso lo que pasa en este tipo de páginas y en este tipo de contenidos de información. De nuevo, hablándonos de que la enfermedad no solamente es llevar a la persona a tratamiento, sino incluso el ambiente en el que está e incluso el contenido al que accesa en internet. Además de Ellen, que es de nuevo la protagonista, vemos su madrastra, vemos que su padre es ausente. De hecho, no hay muchas figuras masculinas en la película. La mayoría son mujeres, lo cual me parece una decisión acertada en el sentido de que esta enfermedad es mucho más común en las mujeres, aunque sí vemos algunas figuras masculinas. Vemos un padre ausente y vemos también un poco el hecho de familiares que tienen otras enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, que aquí no me gustó tanto que se menciona y que no se hace tanto hincapié, entonces acaba distrayendo un poco. Es decir, este otro familiar, el hecho de que sea bipolar, eso afecta a que aparezca la enfermedad, no afecta, generó un ambiente más hostil. ¿Qué es lo que está pasando? Una vez más, la película hace un buen trabajo. Me parece que no es solamente la típica película y no se enfoca específicamente en el tema de la comida, que sabemos que la falta de alimentos no es la parte central de la enfermedad de la anorexia. Es decir, el problema no es que no estén comiendo, el problema es todas las repercusiones mentales que las llevan a no comer o los llevan a no comer. Y trata de hacer un, trata de alejarse de enfocarse solamente en la comida, si comes poco o comes mucho. Sin embargo, también nos muestra que estas personas viven en un mundo de comida y de conteo de calorías y de conteo de nutrientes. ¿Qué tanto ejercicio puedo hacer? Entonces, están enfrascadas todo el tiempo tratando de buscar consumir menos calorías y gastar más energía. Entonces, aunque trata de separarse de esta parte de los alimentos, sí nos muestra la obsesión que tienen ellas y el ambiente en el que viven a contar la comida y darle este relevancia excesiva al punto específico de la comida y al punto específico de la actividad física, cuando esto no es la parte central, una vez más, del manejo de esta patología. Finalmente, como comentarios, hay algunas cosas que no son suficientemente buenas en esta película, aunque es una buena primera aproximación. Me parece que no abordan el tema de manera, con todas las complejidades, aunque tratan de mencionar todas, desde sexualidad hasta obsesión o enfermedades en la familia, no logran enfocarse y realmente ver algún punto con mucha profundidad. Esto significa que acaba siendo una película un poco superficial en cuanto a qué tanto abarcan y te explican cada uno de estos temas, aunque de nuevo sí abarcan varios de los temas. Alguna otra de las cosas que no me gustó mucho fue la actuación de Keanu Reeves, que en algunos otros papeles es muy, muy bueno, pero en esta, como el psiquiatra que trata y es el encargado de este centro de atención a pacientes anoréxicas, entonces no creo que hace un suficientemente buen trabajo. Hay algunos otros miembros que hacen un mucho mejor trabajo, pero tienen menos tiempo en cámara. Y también un punto muy controvertido de esta película es, Lily Collins tuvo o ella padece anorexia nervosa. Y justamente en esta película vemos cómo se vuelve a meter y a enfrascar en este mundo, lo cual ya es un problema y por supuesto se le pide que baje de peso para esta película, lo cual tiene por supuesto serias consecuencias o serias implicaciones éticas. Es decir, qué tan factible o qué tan ético sería, por ejemplo, que a un paciente o un actor que tiene problema de abuso de drogas, lo metiéramos a una película de abuso de drogas en la que tuviera que volver a consumir la sustancia. Porque aquí, por supuesto, Lily Collins tuvo que perder peso, tuvo que dejar de comer y hacer más ejercicio. Y esa es la adicción que tiene un paciente anorexico. Entonces, aquí ese es uno de los grandes puntos muy controvertidos que tiene la película. Por supuesto, Lily Collins es un adulto y ella puede decidir hacer lo que le dé la gana, pero sí es un punto muy controvertido. Y sí nos habla también de la controversia acerca de que entendemos que la anorexia nervosa no es una patología que se cura de repente al paciente y ya no tiene que preocuparse otra vez. Al igual que las adicciones y todos los demás trastornos alimenticios, es un problema recurrente que ante ciertos triggers puede volver a dispararse. Pero bueno, si tienen tiempo, realmente recomiendo mucho que la vean. De nuevo, sea To The Bones o Hasta Los Huesos, que está en Netflix. Esta es mi recomendación para el fin de semana. Y por supuesto, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les pareció que era demasiado superficial o les pareció que abarcaba de una manera adecuada esta patología tan compleja? De todos modos, por supuesto, ya vienen de nuevo videos de Eficio, de Pharma, de todas estas cosas. Espérenlos muy pronto. Agradezco mucho a todos los miembros de Patreon que nos apoyan hasta este momento a tenerme paciencia, a esperar este contenido y ya que sale, por supuesto, todo el apoyo que me dan. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.